¡Hola City Friends! Bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten edición Navidad. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el lugar donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Si no estás suscrito, suscríbete, es fácil y rápido y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Como han visto, hoy les traigo otra deliciosa receta, otra semana más llena de delicias. Vamos a ver cómo se prepara. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar para estas galletitas 100 gramos de harina de arroz, a las cuales le vamos a agregar 85 gramos de azúcar y mezclamos. A esto le vamos a agregar 75 gramos de mantequilla o margarina. Y si no has visto todavía el calendario de recetas, por aquí arriba te dejo la tarjeta para el resto de las recetas deliciosas. Clica sobre ella y te lleva directamente. Ahora seguimos con esta receta. Le vamos a agregar de forma opcional una cucharada de almendras molidas. Si quieres se la agrega, si no quieres eso no se la agregas. Todo depende de las posibilidades. Y amasamos con nuestras manos hasta integrar todo muy bien. Estas galletitas están sacadas de una memoria de mi niñez. Mis hermanos y yo solíamos comerlas mucho. Hace muchos años que no las como. Creo que esta época está sacando a flote todas estas cosas que extraño. Esta época dicembrina y esta época en general del mundo. Le echamos ahora un poco de canela. Es al gusto. Y bueno, se las traigo hoy. Estas galletitas en versión sin gluten. Si quieres ver como se hace con una sola masa toda una caja de galletas, por aquí arriba te dejo la tarjeta. Clica sobre ella y te lleva directamente. Ahora seguimos con esta receta. Una vez que esté todo bien unido, vamos a proceder a estirar el mesón o sobre un papel o como quieras. La estiramos y la dejamos bastante gruesa. Como de medio centímetro por ahí. Luego con un cortador redondo de unos 5 centímetros, si tenemos, si no hacemos bolitas y aplastamos. Le damos forma a las galletas. Así. Vamos a llevar a hornear 10 a 12 minutos, 180 grados. Y así han quedado estas deliciosas, rápidas galletitas de mi niñez. Espero que les haya gustado esta receta súper rápido, que ahora con el poco tiempo que tenemos, es navidad, necesitamos cosas así rapiditas. Y bueno, nos vemos mañana para la última receta del calendario. Muchas gracias por estar allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!